¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que subí un video y bueno, tuve algunos problemas con la cámara que tenía antes pero acabo de comprarme una nueva cámara que es con la que estoy grabando en este momento y tenía un video pendiente hace bastante que eran unas cositas que me mandaron de Beauty Pig Fan que vienen en esta cajita. Son tres productos y la verdad es que la página tiene muchísimas cosas sobre todo de herramientas, cositas de uñas y así a mí me ofrecieron un crédito de 15 dólares y yo podía escoger de 3 a 4 productos así que escogí tres cosas y vamos a revisar lo que viene dentro de la cajita. Bueno, yo la verdad hace mucho tiempo que quería un limpiador de brochas de esas tipo mantitas o cualquier cosito de silicona para limpiar las brochas porque las limpiaba con mi mano y al hacer eso obviamente las manos me quedaban súper irritadas después de lavar todas mis brochas así que fue lo primero que se me ocurrió pedir y es lo primero que viene acá que es así, pequeñito vean, me cago aquí en los dedos y la verdad es que debo confesar que no lo he usado solamente para limpiar brochas sino que también para mi cara pero principalmente era obvio para limpiar brochas que es lo que viene aquí también un set de brochas la verdad es que son bastante suavecitas no las he probado todavía así que tampoco puedo decirles qué tal y cada una de las brochas venía con su bolsita particular, digamos vienen 11 brochas entre ellas viene esta mini kabuki que yo me imagino así como para aplicar corrector o en zonas pequeñas también viene esta que es plana al igual que la anterior y sirve para aplicar la base tiene esta también que es lengua de gato yo también la utilizaría para aplicar corrector porque la verdad no es muy grande como para aplicarlo por toda la cara pero bueno, si a ustedes les acomoda está súper bien vienen brochas para los ojos obviamente esta biselada esta que es como más de precisión así que tiene de todo un poco y todas son súper 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 suaves y el tercer producto es este estampador yo tengo varias placas pero no tenía un estampador transparente que me parece que es maravilloso porque, vean ahí bueno, ahí dice Beauty Big Bang pero trae esto aquí es muy diferente a todos los estampadores que yo había probado antes porque es como una gelatina es muy 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 gelatinoso de hecho se me cayó y se llenó de pelusas justamente porque es como una gelatina así que lo tengo que limpiar y me gusta mucho porque como les digo es transparente entonces podemos ver en qué lugar de la uña estamos estampando y que quede derecho el diseño como nosotros queremos la verdad es que yo pensaba que era más pequeño y me sorprendí del tamaño que si quiero estampar uñas más largas lo voy a poder hacer con este estampador yo venía con esta tarjetita que es para retirar el exceso de esmalte de las placas así que me parece súper voy a volver a este producto porque de verdad me gustó muchísimo las brochas y el estampador aún no los pregunto si no les puedo dar mi opinión pero si les puedo dar mi opinión de esto y de verdad yo no sé qué estaba haciendo en la vida lavo mucho más rápido las brochas de verdad sale toda la suciedad de la brocha todo 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 lo deja muy muy limpio y a pesar de que es chiquitito me queda súper cómodo para lavar todas todas las brochas que tengo y como les comenté se me ocurrió la locura de pasarlo por mi rostro porque vi que salió un producto parecido a esto de silicona pero con este no sé si diseño o patrón que trae en este lado que son muchos puntitos y es de silicona justamente y es para el rostro y es incluso de este mismo tamaño entonces yo dije oye quizás me sirve así como para masajear el rostro y la verdad es que me gusta bastante para eso también y esto pasó porque yo me llevé todas mis brochas un día que me maquillé así entera me llevé todas mis brochas a la ducha y aprovechar de bañarme y quitarme todo el maquillaje y de quitar el maquillaje de las brochas y me llevé esto entonces esto se quedó en el baño y un día como que lo vi ahí y dije podría intentarlo no estoy segura si la página nos dejó un cupón de descuento pero si lo dejó les voy a dejar acá abajo bueno en la pantalla o abajo también en la cajita de información todos los datos de la página link directo a la página y bueno eso fue todo por el video del día de hoy sé que este fue un video súper súper cortito espero que nos adaptemos bien a esto tengo que buscar un micrófono porque sé que esta cámara graba demasiado los ruidos que vienen desde afuera y espero que de verdad les haya gustado que se pasen a dar una vuelta por la página si andan buscando esos polvitos cromados para las uñas glitter de verdad la página tiene muchísimos productos de decoración de uñas y eso es lo que a mí más me llamó la atención así que por favor si les gustó este video denle like suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo y recuerden también que tengo redes sociales como instagram tengo dos cuentas una que es como mi cuenta personal y otra donde estoy subiendo todos mis trabajos de maquillajes para que me sigan por ahí si quieren inspirarse o como que fuera la gran maquilladora pero si quieren inspirarse o si quieren copuchar como los maquillajes que hago porque estoy haciendo algunas sesiones con unos amigos y ya sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!